La lucha por el Mar Menor continúa un verano más. SOS Mar Menor ha dado comienzo a la campaña de promoción para una de las mayores acciones reivindicativas de esta temporada. El abrazo a la Laguna Salada ya se llevó a cabo el pasado año debido a los diversos episodios de anoxia que dejaron esas imágenes de peces muertos. Una situación que inquieta a sus defensores, que temen que se pueda repetir, por lo que reivindican el papel de los ciudadanos en esta lucha. Un año más tenemos que manifestar nuestra preocupación máxima por la situación del Mar Menor. No se ha solucionado realmente nada y una vez más la ciudadanía se tiene que manifestar y movilizar para reivindicar un patrimonio que le es propio. Con una posible ley en camino para dotar de derechos jurídicos a la laguna, las movilizaciones para salvar su ecosistema continúan. La idea surge porque había necesidad de crear algo que nos uniera de nuevo a todos como nos unió la ILP. Entonces la ILP ya lleva su camino, las cosas de Palacio van despacio, pero la gente quería seguir movilizándose porque la situación nos sigue preocupando. La cadena humana tuvo una muy buena recepción a pesar de haberse organizado con poco tiempo de antelación. El encuentro pudo cubrir por completo sus 73 kilómetros de costa. Pues le dimos la vuelta al Mar Menor. En algunos lugares fueron 4 o 5 filas, por ejemplo aquí mismo fueron 4 o 5 filas, en otros lugares fue solo una fila. Si el Mar Menor tiene 70 kilómetros, calcula que una persona por metro o cosas así, pues unas 70.000 personas, porque la verdad es que hubo muchísima gente. El próximo 13 de agosto el Mar Menor volverá a ser el protagonista con un simbólico acto de protesta en pos de un mejor futuro. Gracias por ver el video.